Yo te pienso en maquina, tengo olor a sentarte, en mi mente, en mi mente, en mi mente. Tú y tú estás fina y elegante, en mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente. Y que me quieres pero soy tu girl que no puede vivir sin mi calor, confiésalo. Y no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te de esto mi amor, confiésalo. Cuando suena el tema, nena, pégate Tenés mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Y yo te enamoré, te comí otra vez Hacé mañadita, quítate la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama y yo le sé cómo ensayas Tienen tantas clases que ya ni lo ensayas Que van a ser comerte Ah, y otra vez Es mi girl No me estoy esperada de tu cuenta Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Ni siquiera nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Yo soy más buena que el agua bendita Que toda la nena la más bonita Ah, ya sabes que yo Que es que a tu solo voy a dormir Y te voy a dormir Me parto y lo voy a pensar Lo que eres para mí Y que a mí Y que me quieres Y que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor DJ Marvin A pura energía